Santo Sonar, Santo Sonar, Santo Sonar Hoy, 11 de abril, celebramos a Santa Gema Galgani, pasionista. Santa Gema nació el 12 de marzo de 1878 en Italia. Al día siguiente, Gema fue bautizada por el padre Pedro Quilisi, párroco de San Miguel. Bajo los nombres de Gema y Poli Tapia. Luego de un mes, toda la familia se mudó a Luca, donde vivió el resto de su vida. Desde muy niña, Gema mostró signos de santidad. Desde una tierna edad, la oración era ya para ella el sostén de su vida y de sus virtudes. Al hablar sobre su infancia, Santa Gema señaló, De lo primero que me acuerdo es que mi mamá, cuando yo era pequeñita, acostumbraba a tomarme a menudo en brazos y llorando me enseñaba un crucifijo y me decía que había muerto en la cruz por los hombres. Al morir su mamá, Gema indicó, Al perder a mi madre terrena, me entregué a la madre del cielo. Sufrió mucho a lo largo de su vida, enfermedades, y a causa de esto, no la aceptaban en ningún convento. Pudo hacerse una con Cristo al padecer todo lo que él sufrió en la pasión, tanto los estigmas, los flagelos, las tentaciones y llorar y sudar sangre. Gema había pedido a Jesús morir crucificada con él, y crucificada moriría. Momentos después, entró en éxtasis profundo, extendió un poco sus brazos, y en esta posición permaneció hasta mediodía. Tomó entonces el crucifijo en las manos y exclamó, Jesús, en tus manos encomiendo mi pobre alma. Y volviéndose a la imagen de María, añadió, Mamá mía, recomienda a Jesús mi pobre alma, dile que tenga misericordia de mí. Muere Santa Gema a las 1.45 pm del Sábado Santo, 11 de abril de 1903. Señor, haznos ver el sufrimiento como nuestra puerta al cielo. Amén. 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 Gracias.